En esto yo quiero reflexionar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la genética de las coaliciones y con el sistema electoral que rigió en el último proceso electoral. Aún comprendiendo la intención del expresidente Kirchner, una intención realmente generosa de apertura, de consolidación de un frente electoral, yo creo que la concertación desde el punto de vista electoral funcionó muy bien. Creo que de todas maneras hubiéramos hecho una gran elección con la candidatura de Cristina. En un frente político de partidos políticos, después me voy a referir brevemente a mi pensamiento, al debate que me parece que hay que abrir en nuestro partido y también en las fuerzas aliadas, de lo que significa una coalición de personas a una coalición de partidos. Lo digo esto, a ver, con todo el respeto que me merece el gobernador Gerardo Zamora, que además ha sido un hombre consecuente con esta concertación de los pocos, con un fuerte compromiso con el gobierno nacional, de apoyo, de apoyo recíproco, y también de apoyo parlamentario con sus senadores. Pero me parece que este sistema de coalición basado sobre nombres, o sobre personas, o sobre los que gobiernan, me parece que es una experiencia no positiva en la Argentina, para usar un nombre, para usar un concepto muy de moda. La alianza de De la Rúa también demostró el fracaso de esa coalición. En este momento, en el Parlamento, indudablemente, la coalición política que fue el Frente para la Victoria, especialmente en el ámbito senatorial, no funciona. La mayoría de los senadores que vinieron con el sello del Frente para la Victoria, que se sumaron como aporte de otros partidos, votan en contra de todas las propuestas del gobierno. Esto no estoy haciendo una crítica, estoy haciendo una descripción de la realidad. Las coaliciones políticas no son solamente electorales, tienen que trasladarse a la esfera de la acción del gobierno, y también de la acción parlamentaria, si no, dejan de ser coaliciones. Entonces, a mí me parece que el gran desafío es trabajar en una coalición de partidos, de fortalecer nuestro partido, por lo menos lo que hace al peronismo, a modernizarlo, a generar, digamos, una renovación de cuadros, un debate político del rumbo del país, de cómo consolidamos las acciones positivas de nuestro gobierno, cómo planteamos debates que hacen al tema de la renta, y que son centrales, cómo el gobierno además mejora en comunicación, cómo el gobierno mejora en los sujetos emisores de esa comunicación, cómo construye una estética del debate social que le permita ganar el debate primero en la opinión pública y después en el Parlamento, en fin, estos temas son los que hay que debatir. Coalición de partidos, esa es mi opinión, porque pienso, como pensaba el General Perón, en el Frente Nacional, en una propuesta de construcción más plural que supere al propio peronismo, y terminar en la Argentina con un sistema tramposo que abrió, abrió, indudablemente, un mecanismo de lemas encubierto, que es el sistema de las colectoras, que determina una fuerte fragmentación de la voluntad popular y de gobiernos que son estructuralmente débiles. Hay algunos casos muy cercanos acá, Loma de Zamora, por ejemplo, el intendente que ganó las elecciones ganó con el 18,5%. Las listas que le seguían tenían el 17%, no quiero hacer nombres, pero indudablemente cómo se compone después el Consejo Deliberante y cómo se trabaja mancomunadamente en función del proyecto del gobierno es realmente muy difícil de poder concretar. Muy difícil de poder concretar. El otro tema es de que este sistema de colectoras, además de fragmentar, también produce en la acción del propio gobierno problemas graves. Y además vulnera la ley electoral, porque, repito, es una ley de lemas encubierto. Este es uno de los temas que para mí están pendientes de una reforma electoral de envergadura que hay que llevar adelante en la etapa que viene desde nuestro gobierno para mejorar el sistema democrático argentino, para darle cohesión, para darle coherencia, para que el oficialismo sea oficialismo, la oposición, la oposición, para fortalecer el sistema de partidos porque no hay democracia sin partidos. En fin. Y el último tema que me quiero referir, porque no lo voy a dejar sin expresar también, porque quiero expresar lo que realmente pienso y no me quiero traicionar, es el tema en la Argentina del rol del vicepresidente. Un tiempo, digamos, nosotros vivimos un tiempo de fragilidades. Hay un libro muy interesante de un autor cerrafero que escribe sobre los vicepresidentes. Una institución compleja que tiene que, digamos, que tiene que tener componentes que hacen a la lealtad, a la lealtad, al compromiso. Hay algunas experiencias históricas muy interesantes. La de Victorino de la Plaza siendo vicepresidente de Roque San Peña. Algo parecido a la 125. Victorino de la Plaza estaba en contra de un proyecto del Poder Ejecutivo que tenía que ver con una cuestión de conciencia. El tema concretamente no lo recuerdo, pero él, su posición era contraria. Indudablemente que llega el debate al Senado, él presidía la sesión y la votación estaba ahí muy pareja, él había hablado para que no hubiera desempate, pero un senador medio pícaro agarró y votó para el otro lado y terminó empatado. Y Victorino, claro, hizo otra nueva votación y terminó empate. Hizo una tercera y estaba empatada. Entonces dijo, bueno, tuvo que desempatar y desempató a favor del presidente. A pesar de que tenía un problema moral. Y su lealtad, la lealtad y el compromiso con el presidente, con la fórmula, con el gobierno, con el programa, era mucho más importante que el planteo moral que tenía a ese proyecto de ley. Esta es una experiencia muy interesante porque el vicepresidente forma parte del gobierno, forma parte de la fórmula, es el sostenimiento del presidente en la relación con los senadores. Debe ayudar al Poder Ejecutivo a explicar, a conversar con los senadores para que los senadores voten en el rumbo del gobierno y respalden a la presidenta. Y cuando desempata, debe desempatar en la línea del gobierno y de la presidenta. Si este hecho que ocurrió con la 125, con el actual vicepresidente, hubiera ocurrido en algún país medianamente serio, democrático, de trayectoria y de tradición, indudablemente, hubiera sido un hecho grave. Pero bueno, la Argentina tiene estas cosas donde se premian este tipo de conductas, en donde, bueno, hay que ser políticamente correcto. Yo creo que no basta. Yo creo que no basta ser un buen hombre de familia, escuchar a los hijos, a la mujer. Yo creo que hay que ser hombre de Estado. Este es el compromiso que tenemos. Yo me recuerdo en la década del 80 era intendente, tenía 33 años en mi pueblo allá. Vino mi mujer, no sé, a abogar por una continuación de un cordón cuneta en la calle de una amiga, bueno. Fue la última vez que hablé de la acción política y del gobierno con ella, digamos. En realidad, bueno, pero bueno, cada uno es como es. Lo que digo es que importa fundamentalmente el pensamiento de hombre de Estado. Esto es lo que espera la sociedad, la Argentina. Y fundamentalmente lo que espera la sociedad también es el compromiso de acompañar a la Presidenta de la Nación en la tarea del Gobierno. Faltan 3 años y 4 meses. No se puede ser oficialista y opositor. No se puede ubicar en ese espacio institucional cumpliendo ambos roles. Yo creo que todavía estamos a tiempo. Mi reflexión final es que espero que el Vicepresidente nos acompañe. que esté al lado de la Presidente que respalde al Gobierno Nacional hasta la terminación de su mandato porque esto hace a la institucionalidad democrática, hace a la tranquilidad de la sociedad y de la gente porque también tenemos experiencias muy frustrantes en este tema. La anterior experiencia no fue positiva, no fue importante. Digamos, es muy difícil cuando esto ocurre porque genera sensación de desestabilización. Tendría muchas cosas más pero bueno, para no pasarme en el tiempo les agradezco mucho. Fueron algunas ideas, algunas reflexiones para el debate y algunos aportes para seguir construyendo al lado de este Gobierno, de esta Presidenta que está trabajando muy bien y que hay que ayudar y acompañar para que su Gobierno sea un gran Gobierno. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.